Santos que lucharon contra el demonio. El mundo espiritual es real y en él ocurren verdaderos combates. En la Sagrada Escritura nos menciona la lucha que hiciste contra el demonio y la carne. Mientras la persona esté más cerca de Dios, ésta será más tentada. Estas citas bíblicas nos ayudarán a entender mejor el contexto. Efesios 6, del 11 al 12 Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir a las acechanzas del demonio. Porque nuestra lucha no es contra los enemigos de carne y sangre, sino contra los principados, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en la región celeste. Primera de Pedro 5, 8 Sed sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El primer santo es San Antonio el Grande. En una ocasión, cuando tenía 35 años de edad, decidió pasar la noche solo en una tumba abandonada para ponerse a orar. Allí, un grupo de demonios aparecieron y lo hirieron. Los arañazos del demonio le impidieron levantarse del suelo. El ermitaño comentaba que el dolor causado por esa tortura demoníaca no se comparaba a ninguna herida causada por el hombre. Aunque San Antonio se quejaba de dolor, enfrentó a los demonios diciendo, Si ustedes tuviesen algún poder, habría bastado que solo uno de ustedes viniera, pero como Dios los hizo débiles, ustedes quieren derrotarme con un gran número de demonios. Pero mi fe en Dios es mi refugio y la muralla que me pone a salvo. El segundo es Santo Padre Pío. El Padre Pío de Prietechina decía, Estos demonios nunca dejan de golpearme. El diablo se le aparecía en la forma de un gato negro o como algún otro animal repugnante. También tomaba forma de jóvenes chicas, desnudas y provocativas, que realizaban danzas obscenas para atentar contra su castidad. Satanás también lo hería físicamente. Decía, Estos demonios nunca dejan de golpearme. Incluso me hacen caer de la cama. Incluso rasgan mis vestiduras para azotarme. Pero ya no me asustan. Porque Jesús me ama, Él siempre me levanta y me coloca de vuelta en mi cama. El Padre Pío es el testimonio de que si la persona está cerca de Dios, no hay que temer a los demonios. La tercera es Santa Gema. Santa Gema decía que sus garras son brutales. Esta santa italiana fue mística y en una ocasión comentó a un sacerdote lo que le pasó. Luego de recibir la sagrada comunión, Jesús me ha dicho, Hija mía, Muy pronto el diablo desatará una guerra contra ti. Padre, Estas palabras resuenan en mi corazón. Ore por mí, por favor. Le decía la santa al sacerdote. Después, Satanás le infringía fuertes dolores de cabeza para impedir que Santa Gema durmiera. Sin embargo, pese a las fatigas, Gema perseveró en la oración. Decía, ¿Cuántos esfuerzos hace ese miserable para que yo no ore? Ayer trató de matarme y habría tenido éxito si Jesús no hubiese venido a salvarme. Estaba asustada y mantuve la imagen de Cristo en mi mente. A pesar de los ataques, Santa Gema siempre tuvo fe en Jesús. Incluso utilizaba el humor contra Satanás. Una vez escribió a un sacerdote, Tenías que verlo. Cuando oía, Hacía muecas. Te habrías muerto de risa. Es tan feo, Pero Jesús me dijo, Que no le tenga miedo. El siguiente santo es San Juan María Vianey. San Juan María Vianey decía, Al demonio no debes temer. Es el gruñón. Él no puede hacerte daño. En cuanto a mí, Siempre me perturba. De la manera más desquiciada posible. A veces me agarra de los pies Y me arrastra por el cuarto. Lo hace porque yo convierto muchas almas Para el buen Dios. El demonio hacía ruidos durante horas similares A los cristales silbidos y rechinidos. Incluso se colocaba bajo la ventana del santo Y gritaba, Vianey, Vianey, Come papas. Su propósito era no dejar dormir al sacerdote Para que se cansara Y no pudiese estar tantas horas En el confesionario Donde salvaba las almas de sus garras. Y por último, Santa Teresita de Jesús Santa Teresita nos cuenta Que el demonio tiene una forma abominable Escribía, Su boca era horrenta No tenía sombra Sino que estaba cubierto por llamas de fuego Una vez estaba en un oratorio Y el demonio se le apareció al lado izquierdo Le dijo que por ahora se había librado de sus manos Pero que él la capturaría de nuevo Ella se asustó y se santiguó Sin embargo, Satanás continuó perturbándola Y Santa Teresa tomó un frasco de agua bendita Y derramó el agua sobre él Luego, desde ese día, Nunca más lo vio Sus armas contra las fuerzas del mal Eran la oración, La humildad Y muy interesante, El agua bendita Santa Teresa decía que esta última Era un arma eficaz Se refería al agua bendita Que estos santos nos ayuden También a nosotros con su ejemplo A no caer en la tentación del demonio A vencerlo también por medio de la oración Y siempre aferrarnos a nuestro buen Jesús Que Dios les bendiga Amén